Un mini, mini, mini pie para empezar a hablar, para que empecéis a contar las tres experiencias y lo he resumido, la idea que traía un poco así redactada, la he resumido en dos ideas que son dos ideas problemáticas que creo que sobrevuelan tanto estas dos jornadas de debate como vuestros proyectos, o las atraviesan. Una es la idea de lo periférico, la periferia, que es una idea que está muy presente en Cultura y Ciudadanía, que la hemos trabajado de una manera muy específica en mesas y de manera transversal un poco en todo el espíritu del proyecto de Cultura y Ciudadanía y que en vuestro caso se concreta de diferentes maneras en el sentido de cómo vuestros proyectos trabajan en lógicas de descentralización, de examinar la capacidad de acción cultural o del arte a la hora de abrir otros espacios, de cuestionar la idea de centralidad, de hegemonía en las formas de producción y distribución y de cuidar otro tipo, no solamente de lugares y territorios, sino también otro tipo de relatos, otro tipo de lo micro, lo marginal incluso. Y la segunda idea, que es una idea también que se hizo explícita ayer varias veces, que es esa problemática en lo que es los procesos de… o sea, digamos que a partir de la cuestión clave de cómo puede la acción cultural y los procesos artísticos intervenir o incidir en el territorio a diferentes niveles, se deriva un problema, entiendo, desde la gestión cultural y desde la producción artística, que es el de cómo… o sea, qué problemas o qué tensiones hay en esos procesos de mediación, en esas llegadas de estos equipos o de esos artistas o de esos equipamientos, en cómo intervienen, cómo se construyen esos espacios, esas enunciaciones, esas validaciones, que se decía también ayer. Y en ese sentido creo que es especialmente interesante que pensemos estas tres cosas, sobre todo pensado en el sentido, o sea, a partir de la propia idiosincrasia institucional de vuestros tres proyectos. Tenemos, por una parte, un proyecto público de un gran ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid, un proyecto de… o sea, con donde se deriva… hay una tensión, entiendo, o nos lo contará Casilda, entre un aparato burocrático, administrativo, político, trabajando con lo micro, con lo marginal y con los márgenes. Luego tenemos el proyecto de María Antonia, que es un espacio artístico, asociativo, en colaboración con el ayuntamiento, que llega también, entiendo, a un territorio rural de dos mil habitantes, María, y entiendo que ahí también hay todo un proceso de complejo de negociación o de entendimiento con las comunidades. Y luego, por otra parte, hay como… el espacio más… 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 más movedizo, sería el que se movería a Chur, porque tiene, por una parte, digamos, la acción de la gente artista, y, por otra parte, las instituciones que te acompañan, que además son, por una parte, instituciones privadas, fundaciones, Fundación Cerezales, Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, por otra parte, públicas como el MUSAC, y, a su vez, son instituciones que también representan un poco este modelo que hemos tratado hoy, que son instituciones que llevan en su ADN ese camino de ida y vuelta entre lo rural y lo urbano. Entonces, creo que ahí se dibuja un panorama a nivel de contexto institucional que es muy interesante. Para tratar este tema, que, bueno, en cualquier caso, es una pregunta así muy amplia, que supongo que se destilará de vuestras intervenciones y que luego podemos retomar, si no, después. Y empezamos con el proyecto Territorio Archivo y Teleclub, que lo va a presentar Chus Domínguez. Chus Domínguez es artista, realizador visual, documentalista, tiene una amplia trayectoria, su obra, sus películas, sus instalaciones se han mostrado en multitud de centros artísticos, instituciones culturales de España, en MUSAC, en Laboral, en Fabra y Coats, en la Fundación Cerezales. Y, además, lo compagina con una actividad docente, es profesor de la diplomatura y documental de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid y colabora también con el Máster de Práctica Escénica y Cultura Visual. ¿Colaboras? Bueno, pues nada, empezamos, Chus, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la organización por ofrecer este espacio, esta ventana a proyectos. Yo voy a hablar así por encima, porque voy a hablar de dos proyectos, que me parecía que era interesante, porque se complementan entre sí. Son dos proyectos que tienen que ver con archivo, que tienen que ver con territorio, que tienen que ver con el mundo rural y que tienen que ver con la comunidad. Y los dos proyectos son dos películas, y de alguna manera dos películas, no sé si decir fallidas o heterodoxas, de alguna manera. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, porque en principio yo se supone que lo poco que se hace es hacer películas, y es donde yo más me sitúo, pero bueno, al final uno acaba encontrándose, bueno, situado en otros lugares que son muy interesantes. El primer proyecto es el proyecto Territorio Archivo, es un proyecto que desarrollamos con la Fundación Cerezales, y que después se incorporó también en una etapa la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Y bueno, ahí tenéis la web, es territorioarchivo.org. Y es un proyecto que trata de, voy a ver cómo, muy bien, se ve muy bien, que trata de, bueno, trataba, trata de descubrir ese territorio que está oculto, y que es fundamental, es descubrir, entender el territorio como una serie de elementos humanos y no humanos que están relacionados entre sí, y que a través de esas relaciones, de esas líneas que unen esos nodos que veis en la imagen, a través de esas líneas, realmente, o en esas líneas es precisamente donde está la red y donde está el territorio. Entonces, en nuestras zonas, sobre todo en la Fundación Cerezales, sabéis, ha expuesto esta mañana, Alfredo, está situada en un contexto rural de nuestra zona, que es muy, muy, hay muchísima despoblación, muy desestructurado, y por lo tanto, digamos que una función principal de este proyecto era tratar de encontrar esas líneas que unen los nodos y saber esos nodos, qué elementos integran ese territorio, porque hablamos de territorio, pero realmente, ¿dónde está? ¿Cómo podemos excavar para sacar a la superficie ese territorio e incluso hacer a la gente local, a los pobladores, conscientes de que existen como territorio y que existe una red real, una red social, no? Entonces, desarrollamos este proyecto, son proyectos también desarrollados en colaboración, no tengo tiempo para nombrar todas las personas que han participado, luego igual podemos ver un poquito los créditos. Bien, si pinchamos en la red en álbum, muchas gracias, porque voy a estar así con la cabina hablando, lo que se desplegaría sería una especie de, bueno, está muy ampliado para que lo veáis, si no tiene igual ahora forma de álbum familiar, pero veis ahí, se puede, gracias, veis la forma de álbum de fotografías. No es un archivo fotográfico, yo diría es más un archivo de relatos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hablar con las personas de varias localidades, de la zona alrededor de Cerezales del Condado, y con esas personas nos cedieron las fotografías que ellos quisieron. Pero no solo nos cedieron las fotografías, sino que nos cedieron algo que ha salido hoy aquí, la cocina. Fuimos a la cocina y en la cocina grabamos el relato que ellos querían regalarnos a partir de cada una de esas fotografías. Entonces, por eso digo que no es un álbum de fotografías, sino de relatos. Por ejemplo, ahí veis la fotografía con su catalogación al uso y tal, pero lo interesante es el relato que esa fotografía tiene. Y si podemos escuchar el relato de esta, mientras la vemos en grande. Y aquí tenemos otra fotografía, que es también de una procesión, posiblemente sea la misma procesión. Lo que pasa es que aquí, bueno, pues van con las andas y con la Virgen. No, no es la Virgen, es el Sagrado Palatón. Sí, sí. Bueno, habéis visto, este es un relato muy corto, que a veces decimos, bueno, igual no es interesante, pero el planteamiento de este proyecto, que viene desde la no ficción, que viene desde el no buscar un resultado, sino intentar entender qué es lo que ese territorio nos da, nos regala y cómo se representa o cómo se entiende a sí mismo. En esa foto habíamos visto, nos ha hecho un relato y nosotros lo que hemos hecho es sacar de ese relato las palabras que esas personas locales han utilizado y etiquetar todo el archivo, todos los documentos en función de estas palabras. Entonces, por ir rápido, si en la foto, debajo de la foto hay una ficha, y si subimos, bajamos un poquito, debajo de la ficha, ahí veis que hay una palabra que es folxonomía, que en esta justo no está, vamos a ir a otra. ¿Podemos ver otra fotografía, por favor? Cualquiera, en principio todas tienen sus folxonomías. Ahí lo veis, folxonomías, entonces ahí veis, carricoche, eras, hijos, lugán. Bien, estas cuatro palabras son cuatro palabras que ha utilizado esta persona al hablar de esta fotografía. Y aquí es donde creemos que estaba lo interesante. Esas cuatro palabras son las que definen ese territorio, porque son las palabras que ha utilizado esa persona y no son palabras que nosotros desde fuera, como archiveros, desde una institución o desde, viniendo como artista experto, queremos mirar o enfocar este archivo, este territorio en función de una visión de género neocolonial. No sé, no, no, esas palabras son las que, precisamente, las que caracterizan ese territorio. Y eso es lo que hemos llamado folxonomías. Entonces, vamos a avanzar, no sé si voy demasiado rápido, pero bueno, como veis debajo del álbum, está el mapa, donde están geolocalizadas, lo vamos a pasar a la izquierda, en las pestañas de la izquierda, y sí que vamos a pinchar en folxonomías. El mapa lo dejamos, no tenemos tiempo. Bien, y aquí tendríamos una nube de folxonomías, que son las palabras que han utilizado, aparecen más representadas o menos en función del número de veces que han sido utilizadas por diferentes personas. Y para nosotros, esto sería un mapa semántico de ese territorio, esto sería ese territorio, en función de las palabras que han utilizado las personas de ese territorio. Y si queremos, si nos podemos quedar en las folxonomías, en el... Vale, si veis ahí que hay palabras que igual nosotros creemos que no son interesantes, pero para los... vamos a hacer la nube más pequeña, por favor, sí. No, aunque... Ah, no sé... Ay, por ejemplo. Bueno, pues ahí hay palabras como hierba, que vamos a pinchar en hierba, o bueno, la que veas tú, perdón, desde cabina, o como... La que quieras, busca una palabra que te guste. Gracias por la cabina, porque es un... Le tengo liado. No sé si es Xavi o el técnico, muchas gracias. Bien, pues todas estas palabras son las palabras... Donde la persona, que esto es algo que no he dicho todavía, que estas personas que nos han cedido, ¿se me escucha? Que nos han cedido estos relatos y estas fotos, les hemos llamado conservadores domésticos, la figura del conservador, que es como una figura de élite dentro de los museos, del que conserva y que es alguien experto. En este caso, los conservadores, precisamente, son las personas del pueblo que en su casa tienen esta fotografía y que tienen el relato. Y que no solo se les valora, por decir que es que realmente tienes este relato y es importante y tienes esta fotografía, sino que es que además tienes una responsabilidad. Eso es algo que, bueno, no hay que incidir mucho en ello, pero sí que tienes una responsabilidad en conservar este patrimonio, ¿no? Material e inmaterial. Bien, arriba tenéis un glosario. Si pinchamos en un glosario, en una letra, perdón, del glosario, pues saldría... Puedes ir hacia abajo y, bueno... Es una forma de acercarse de manera semántica al territorio. Voy bajando y tenéis que crear tu álbum, abajo, a la izquierda. Esto sería como un buscador y una posibilidad de hacerte tu álbum. Este archivo tiene muchísimos datos ocultos, pero aquí podrías navegar por este archivo en función de los intereses que tú tuvieras. Puedes pinchar las fotos de un conservador. Vamos a bajar, por favor. Puedes por la edad de las... Puedes decir, personas mayores de tal pueblo en fotos que se dio tal conservador. O, por ejemplo, si bajamos... Bueno, me interesa más descriptores subjetivos. Si pinchamos ahí en descriptores subjetivos... Fijaros, ahí podríamos acceder a los documentos y a los relatos que tienen que ver con esos descriptores. Les habíamos llamado subjetivos porque aquí sí que fue... Como lo que esto se hizo al final de todo, y es decir, de todo este mare magnum de datos, cuáles serán los posibles acercamientos que veíamos que eran interesantes. Vamos a ver uno, por ejemplo, no foto. Esto a mí nos gusta mucho. No foto son relatos que tendrían una foto asociada. Damos a hacer álbum, sí. ¿Veis? Todos estos son fotografías de las que la gente ha hablado, pero que no existen. Entonces, es decir, es un álbum que no es un álbum de fotografías, es un álbum de relatos. Si pinchamos en cualquiera de ellas, sí que accedemos a un relato, no hace falta que lo escuchemos, que nos cuenta por qué esa foto no existe. Y, por ejemplo, hay casos de una mujer que nos contaba que en su familia las fotos solo eran de los hombres y no se hacían fotos de las mujeres. Entonces, ahí clasificamos una no foto, porque hay un relato que está contando la ausencia de una fotografía. Para continuar, vamos a proyecto. En proyecto bajamos un poquito. Y, bueno, para que veáis, es un proyecto donde participó mucha gente, muchos asesores. Alfredo está aquí, que fue comisario del proyecto, etc. Creo que más abajo salen. Y me interesa que se vea que un papel fundamental lo tiene. Ahí mismo veis que hay un papel fundamental en los créditos, son los conservadores domésticos, son las personas de la localidad que nos han cedido estos relatos. Y, por último, si vamos a... Muy bien, gracias. Si vamos a la publicación, está una publicación donde muchos de los colaboradores han reflexionado sobre este proceso. Y es una forma de ponerlo en común. No sé cómo voy de tiempo para hablar del siguiente proyecto. Ah, bueno, si podemos ver la imagen. Este territorio, perdón, este archivo, se hicieron muchas activaciones porque lo interesante de un archivo no es que estén los documentos ahí en los cajones, sino que estén funcionando, estén vivos y estén contándonos un relato. Y si podemos ver la imagen, pues al final, en un momento del proceso, llegamos a esta visualización de datos. Y realmente esto también es un territorio... No podemos ampliar la imagen, ¿no? Porque esto se presentó en un proyecto expositivo, en un panel muy grande, hasta el techo. Y ahí sí que se podían ver. Estos son todos los documentos que se están guardando, o parte de los documentos que se están guardando. Y hay una red, que ahí no se ve, no sé cómo este tamaño, pero bueno, habría una serie de red, una retícula, que es la que demuestra que hay un territorio, porque hay una foto que se dio tal persona, un relato que está hablando de otro pueblo o está hablando de otra persona. Bien, paso al otro proyecto muy rápidamente. Es el proyecto Teleclub. Es un proyecto que desarrollamos desde el Laboratorio de Antropología Audiovisual Experimental. Como voy a hablar rápido, os quería pasar la web para que lo vierais, porque podéis descargar. No vamos a entrar en la web, que lo había pedido, pero porque no nos da tiempo. Veis ahí abajo, es un laboratorio de creación e investigación con comunidades. Está situado en el MUSAC. Y ahí veis la web donde podéis acceder a este documento y otros proyectos. Hacemos proyectos con grupos, con comunidades, y son proyectos que tienen que ver con lo audiovisual y tienen que ver con que las personas tomen la palabra y tomen el relato a la hora de hablar de sus propias situaciones. Entonces, esto es otro proyecto película que no pudo ser una película. Es un proyecto fallido, es un fracaso, que también me gustaba... Bueno, esa es la web, muchas gracias, donde podéis encontrar la información. Pero en este proyecto... Aquí ya tengo yo el poder. Ah, sí. Bueno, es un proyecto que hicimos como a lo largo de un año. No sé si conocéis... Bueno, a lo largo de dos años al final. No sé si conocéis la figura de los teleclubs en nuestra zona y en otras. Aquí me han contado que en Soria, estaba hablando con Mercedes, que aquí también existían, eran locales sociales que se implantaron en el tardo franquismo, donde la gente se reunía alrededor, les ponían una televisión y un frigorífico, la gente se tomaba su bebida y ponía ahí sus cinco duros para apagarla y, bueno, y veía la tele cuando no había tele en las casas. Fue esto como una cierta apertura del franquismo. Es verdad que fue un espacio de control, como era la tele oficial y única. Y, bueno, ahí estaba el cura o el alcalde siempre controlando. Pero, bueno, fueron espacios realmente de democracia, donde empezó a funcionar uno de los espacios en los que empezaba a funcionar un espacio de socialización real. Entonces, nosotros detectamos en una comarca de León que existía un teleclub, esto a partir del 78 la ley ya no lo contempla, pero existía un teleclub y, bueno, intentamos desarrollar un proyecto porque en ese teleclub, que era este espacio, no era un teleclub auténtico, porque esto ya no existe, como os digo, pero era un bar donde se hacían talleres con niños, talleres con adultos, era bar, se encontraban nuevos pobladores en una zona, en una comarca cercana a León, con pobladores de la ciudad, donde, bueno, donde había, pues, de todo, pues, conciertos, etcétera. Y en medio del proyecto, fue un fracaso para el pueblo porque en medio del proyecto que estábamos desarrollando, el teleclub, que para nosotros nos fascinaba como este lugar de encuentro, se cerró. Un conflicto de siempre, que seguro que os suena a todos, todas, tres, cuatro personas del pueblo, no les gustó nada que existiera un espacio tan abierto y consiguieron cerrarlo, desgraciadamente. Este proyecto tenía que ver también con defender esta figura, que yo creo que también que la Administración, bueno, que puede recuperar de alguna forma estas figuras de espacios sociales que son fundamentales, espacios de encuentro en las zonas rurales y tienen que estar protegidas. Esto no estaba protegido y la persona que lo llevaba de una manera bastante altruista se vio muy, muy, muy dañada, psicológicamente, incluso con ciertas amenazas y, bueno, dejó, no solo dejó esto, sino que dejó el proyecto en el que estábamos y, además, una película que habíamos hecho dijo que no quería que se utilizara esa película, con lo cual nos quedamos sin película y nos quedamos, sobre todo, el problema es que se quedaron sin Teleclub, La Comarca. Pero lo que sí que pudimos hacer fue este documento y que nos acompañó Miguel Ángel Bajusali para hacerlo, un investigador independiente y en este documento, bueno, creo que lo bonito, hay una, es un documento, perdón, un archivo de documentos muy variados, un puzzle de documentos y donde hay citas, hay mails nuestros, está todo nuestro proceso, ¿no?, en abierto y esto es una cita de Peter Palper sobre Deligny, igual me estaría bien acabar con esto, Deligny, que es Fernández Deligny, un pedagogo, escritor y cineasta, que yo creo que es una figura que hay que recuperar, sobre todo en relación a la pedagogía, porque muchas de las cuestiones que han salido aquí, en este foro, yo creo que él tenía o a partir de sus textos, de sus películas y de sus reflexiones había respuestas para muchas de ellas, a mí nos gusta mucho esto de si el cine no pretendiera la película podría alcanzar las imágenes, pero para eso sería preciso que dejara de hacer obra, de querer un producto, entonces, bueno, creo que esto es algo que ha incorporado, evidentemente, el arte contemporáneo mucho, de no pretender tanto la obra o el producto, sino centrarse más en el proceso y esto es lo que a lo largo de este texto tenéis, que es un documento para el debate, para, bueno, donde hay los textos, ahí están fotografías, hay vídeos, los pocos vídeos que hemos podido subir, experimentos, carteles, nuestros experimentos videográficos, etcétera, es un documento largo, bueno, como para disfrutarlo, pero lo quería poner un poquito como ejemplo de, bueno, de fracaso que encontró otra forma de tener lugar y de presentar este proyecto, y es un documento que hicieron las personas del grupo. No sé si llego rápido al final, porque ahí estamos hace dos meses cerrando, o sea, que no es un documento que hayamos hecho, digamos, desde la oficina, sino que en los pueblos nos reuníamos y fuimos hablando para decir, bueno, al final este es el documento que se presenta y esto somos, hace dos meses, haciendo el documento. Y bueno, igual, no es conclusivo, sino que es realmente una forma, bueno, una carpeta abierta sobre un proceso para compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chus. Seguimos con Casilda Cabrerizo, que presenta el proyecto Imagina Madrid. Casilda es doctora en geografía, técnico urbanista, forma parte del equipo de comisaría de coordinación de Imagina Madrid y, bueno, a nivel de trayectoria tiene más de 15 años de trayectoria en labores o trabajos de consultorías, administraciones públicas en cuanto a planificación, estrategia de políticas públicas y territoriales y, a la vez, como ciudadana, una actividad militante o de presencia en foros de pensamiento crítico en relación también con políticas urbanísticas y territoriales. Gracias, Rafa. Lo primero, por supuesto, agradecer la invitación de todo el equipo a Imagina Madrid a este foro por lo interesante, pero también, bueno, porque tengo parte de mis familias de Soria y, además, hace muchos años tomé por primera vez contacto con el paisaje como herramienta de conocimiento y acción para la democratización del territorio aquí en Soria, en unos talleres que tenía la Fundación Duques de Soria, bastante buenos, hace bastantes años y ahí estuve yo y, a partir de ahí, pues, bueno, fue un punto importante de mi posterior trayectoria profesional. Y es que Imagina Madrid habla mucho de paisajes, ha hablado mucho de paisaje en este foro, me parece importante. Es un programa que está promovido por la Dirección General de Paisaje Urbano del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid en colaboración con Intermediae Matadero, Matadero Madrid, es el gran centro de arte contemporánea de la ciudad. Y, efectivamente, como decía Rafa hace un rato, hace un momento, se enmarca, ha sido posible en el marco de una política, de una apuesta clara desde la política cultural de la ciudad de Madrid por una cultura de proximidad o de descentralización de la política cultural hacia barrios y hacia distritos periféricos de la ciudad. Y creo que, además, lo más importante es porque apuesta también por la incorporación de los afectados de las políticas culturales sin que sean propiamente del sector de la cultura y el sector de las artes. Imagina Madrid es un programa urbano, ha tenido su desarrollo en la ciudad de Madrid. Sin embargo, y se ha podido constatar y decir varias veces en este foro, está claro que los efectos de este modelo dominante, capitalista, tan perversos, actúan de la misma manera en todos los territorios, sean del carácter que sea y, por tanto, claro que sí, creo que es, y lo estamos viendo, tan interesante y bueno, el compartir o hacer compartibles metodologías, objetivos y hipótesis que se están poniendo en juego en proyectos en los distintos lugares y territorios. Porque en Imagina Madrid hablamos de cosas tales como cultura como bien común, creo que se ha dicho bastantes veces, derecho humano y derecho universal. Hablamos mucho de espacio público como bien común o patrimonio común. de esta manera enfrentando ese término de patrimonio tan acuñado y manejado por algunas políticas entre ellas, políticas más clásicas y tradicionales, entre ellas el turismo y el medioambiente, que atienden lo que según algunos es lo excepcional nada más. Imagina Madrid habla de arte y cultura como herramientas de transformación colectiva de paisajes y territorios, habla también de deconstrucción de lo comunitario enfrentando el conflicto como no podía ser de otra manera en un contexto social tan individualista. Habla de gobernanzas o como yo prefiero hablar de nueva institucionalidad, esas nuevas relaciones que se tienen que dar entre la institución pública, los artistas y los ciudadanos, pero también esas nuevas relaciones que se tienen que dar dentro de la propia institución, entre áreas de gobierno, entre distintos niveles de gestión y poniendo además en entredicho la enorme fragmentación en la gestión de la ciudad, en la gestión de los territorios que tenemos ahora mismo. O como dice un buen colega mío, Ángel Calle, revertir las crecientes desconexiones entre necesidades y territorios y entre individuos e institución. Y también destacar que Imagina Madrid es un laboratorio, así lo consideramos, ha sido un laboratorio de política pública, ¿no? Bastante valioso y casi original. Es difícil que la institución se decida o se apueste por la experimentación, ¿no? Para, desde lo institucional, ver cómo apoyar o activar la cooperación social para construir instituciones arraigadas en la autonomía social. Por supuesto, en buena medida, todos estos conceptos o estos objetivos que surgen de abajo arriba coinciden con muchas de las agendas de los movimientos sociales urbanos y inurbanos, ¿no? Ellos las usan como estrategias de resistencia, ¿no? Dándoles una dimensión política y lo que ha querido hacer Imagina Madrid al incorporarlas en sus objetivos es intentar dar respuesta o apoyo a estas prácticas ciudadanas libres, autónomas que se amparan en cuestiones como el derecho a la ciudad, el derecho a los territorios, la autoorganización, etc. Arrancó Imagina Madrid en 2017 y una de las primeras cosas que hicimos fue elegir nueve lugares de la ciudad para ser transformados mediante esas herramientas el arte, la cultura y el paisaje y con metodología procesual y colaborativa. Todos los nueve lugares son espacios públicos abiertos de carácter y o geografía periférica y que en todos ellos aparecía algún tipo de conflicto diversos desde que eran lugares muy degradados o infrautilizados aparecían conflictos de racismo discriminaciones hacia algunos usuarios de estos lugares que no cumplen con los códigos establecidos del buen comportamiento ¿no? Como podríamos decir lugares que estaban muy estigmatizados o incluso criminalizados o lugares que por su inadecuación urbanística pues generaban conflictos con los usos que allí se estaban dando. Por lo tanto Imagina Madrid son nueve lugares nueve procesos y nueve proyectos. Bueno trabajar en espacio público creo que es importante es el lugar donde más nos exponemos es el digamos el salón común de nuestra casa y es un espacio de relación y político por excelencia ¿no? Y apoyar desde la institución procesos de construcción colectiva del espacio público y de otros modelos de gestión del mismo enfrenta la privatización la securitización el control social y la neutralización política al que está actualmente sometido al menos en buena parte de nuestras ciudades usar las herramientas de la cultura y el paisaje está claro que es útil ¿no? Los paisajes lo recordaba también ayer Joan Nogué son construcciones sociales y por tanto culturales reflejan la ética y la estética de las sociedades que los construyen los crean reflejan lo que somos ¿no? yo creo que los paisajes junto al arte son herramientas de mediación muy valiosas y nos permiten en esa labor de tratar de construir colectivamente el territorio incorporar dimensiones subjetivas dimensiones inmateriales la experiencia lo imaginado lo vivido lo representado etcétera etcétera el arte además como se ha dicho ya mucho tiene una capacidad brutal crítica y de consenso tiene una capacidad de hacer política una capacidad política muy fuerte con todos estos miembros en 2017 lanzamos una convocatoria dirigida a y cito tal como lo teníamos en la web creadores artistas o profesionales interesados en explorar nuevos modelos de imaginar habitar y construir el espacio urbano los artistas y profesionales que estaban interesados o se querían presentar a esta convocatoria tuvieron de antemano información algo de información útil sobre los nueve lugares seleccionados la información fue a través de unas fichas donde dábamos información más convencional digamos geográfica sociodemográfica de los entornos en los que estaban enclavados pero también información de percepciones vivencias emociones de la gente vecinos usuarios de todos estos lugares toda esa información la obtuvimos a través de unas encuestas que fuimos recogiendo previamente se recibieron más o menos 147 ideas en aquella convocatoria y un jurado externo eligió entre dos y tres ideas por cada uno de los nueve lugares considerando entre otras cosas su capacidad para incorporar en contexto territorial y aquellos deseos percepciones necesidades expresadas por aquellos vecinos en aquellas encuestas la capacidad que tenían estas ideas para dialogar con otras ideas que fueran a ser desarrolladas en el mismo lugar y también lo multidisciplinario de los lugares esas dos tres ideas que se seleccionaron para cada uno de los nueve lugares tenían la obligación según las bases de la convocatoria de colaborar entre ellas para perfilar en diálogo con el territorio y con sus habitantes un único proyecto que sería el que se desarrollara esta parte ha sido sin duda creo que la más complicada y no se ha logrado en todos los casos una colaboración real una colaboración profesional entre los equipos o participantes de la parte artística no ha habido en todas las ocasiones esa colaboración bueno en 2018 se convocan unas mesas de codiseño y digamos que es el arranque propiamente dicho de los procesos y del trabajo colaborativo y colectivo hacia el diseño del proyecto que finalmente se iba a ejecutar fueron dos fines de semana de trabajo muy intenso ahí en Matadero donde por primera vez se sientan a una misma mesa los equipos artísticos ya mismo los así que habían sido seleccionados con representantes o vecinos que habían querido de forma generosa acercarse aquellos dos fines de semana a trabajar en aquellas sesiones allí comienzan los procesos allí comienza la llegada a los territorios de los artistas y de sus ideas que bueno que es una parte importante el cómo aterrizar en los territorios comienzan los diagnósticos comienzan la búsqueda de aliados y participantes comienza la mediación con el territorio la escucha y la recogida de aquella materia prima que cada uno de los proyectos iba digamos a utilizar para ese proyecto artístico su ejecución y su cierre ahora mismo estamos cerrando el proyecto ahora lo diré nosotros como equipo coordinador hemos apostado desde el principio en acompañar la libertad del equipo artístico en su propio concepto de intervención transformadora libertad para codiseñar con el paisaje urbano y con todas sus dimensiones la material y la inmaterial no pretendíamos ni así han sido los resultados así lo han demostrado los resultados que las transformaciones espaciales que el espacio solo se puede transformar con lo material con lo formal se han puesto en juego las tres dimensiones del espacio que no solo la material sino también la experiencial y la imaginada o representada y también libertad porque cada proyecto cada colectivo cada grupo en cada lugar decidiera con qué voces digamos del territorio trabajaba y así se ha visto que se han trabajado con voces más generales ¿no? de lo que es la comunidad o de la sociedad pero también con voces silenciadas infancia mujeres gente sin hogar que viven en el espacio público y también con la propia naturaleza la naturaleza dominada completamente en la ciudad pero que ahí está que ahí se puede leer si trabajamos el paisaje las formas de la naturaleza antes de que fueran artificializadas por la ciudad y en algunos de los proyectos han tenido un papel fundamental y paso muy rápidamente por los nueve lugares a modo de grandes titulares ¿vale? porque no da tiempo a más hemos tenido la memoria del paisaje urbano como hilo conductor de un libreto para una ópera colaborativa vecinal en Vallecas en un proyecto que se llama Cópera el arte como mediador para provocar un cambio en el significado y los imaginarios sobre un lugar un lugar muy estigmatizado de Madrid la calle Topete era para algunos la calle más peligrosa de la ciudad de Madrid utilizando los afectos y vínculos con el propio territorio con esa calle de las mujeres que lo habitan el proyecto se llama El Beso la incorporación de la infancia y los jóvenes a través de la radio comunitaria como medio para dar voz y para provocar cambios en las relaciones de los que habitan una plaza una pequeña plaza que se llama Rutilio Gacid y el proyecto se llama En Sintonía una instalación artística de luces y agua conectadas para su funcionamiento con datos en tiempo real de consumos del canal Isabel II para recuperar un estanque vacío en la baguada en el barrio del Pilar la memoria de un lugar tanto de sus habitantes como de la naturaleza del río del suelo de la flora de la fauna para crear un itinerario y un parque sonoro de reconocimiento del territorio desde lo perceptivo en paraíso inhabitado en el barrio San Isidro en Carabanchel la construcción de un espacio cultural de gestión comunitaria y de luchas vecinales por el derecho a la ciudad en Jardín de los Libros Nómadas en Opañel también en Carabanchel el codiseño y la co-construcción de dispositivos móviles que reactiven culturalmente una plaza infrautilizada de forma muy sencilla en Haciendo Plaza en Valdezarza en el distrito de Moncloa se han construido la Poetas a un sistema y unas cocinas móviles es decir se ha trabajado con la música y la comida la hibridación entre la fiesta a través de la fiesta y lo raro rompiendo con el relato hegemónico y normativizado provocando un proceso de transformación de imaginarios de estigmas en un lugar complejo del sur de Madrid que es el parque de Prado Longo en el distrito de Usera a través de la fiesta rara y la memoria local e histórica de Vicálvaro como argamasa de luchas actuales y pasadas convertida en tres propuestas artísticas en un proyecto que se llama Plantación de la Memoria donde han hecho una instalación también en forma de itinerario donde descolgabas unos teléfonos de toda la vida y que escuchabas las voces de sus vecinas contando el lugar ha habido un libro de relatos teatrales en base a los testimonios de estos vecinos y una performance bueno ahora mismo os decía que hemos cerrado todos los proyectos menos uno está terminando el diopañé y muy rápidamente algunas conclusiones de forma no exhaustiva decir creo que Imagina Madrid ha sido bastante provocador y valiente como laboratorio de política pública y espacio de experimentación pues eso para provocar nuevas políticas públicas no solo ahora a la hora de poner en juego pues todos estos conceptos nuevos conceptos y formar y forzar nuevas formas de cooperación intrainstitucional y entre la institución y los territorios y los habitantes sino contratando procesos o por lo menos que también ha salido en este foro manejando la incertidumbre de lo que va a pasar nosotros hemos hecho contrataciones artísticas sin saber lo que podía pasar desde la institución o consiguiendo que los equipos contaran con presupuestos desde una parte del presupuesto desde muy temprano para que pudieran poner en marcha los procesos cada uno de los proyectos tenía 60.000 euros para su desarrollo y el 40% estos 60.000 los pudieron tener a disposición muy tempranamente según contrataron quitándole peso ya lo he dicho a la transformación material de los lugares para valorar también la transformación simbólica y relacional de los mismos esta también ha sido una defensa un poco rara por lo que decimos se ha dicho también a veces cuando son estos programas institucionales con bastante dinero público porque la verdad es que ha tenido un apoyo bastante fuerte la necesidad por parte de muchos de tener una imagen final una imagen una foto la foto pues muchas veces no tenemos foto de algunos de estos proyectos no hay foto ha sido tan inmaterial tan relacional que en realidad no hay una foto claro que hay relatos pero bueno ha habido que defender esto también a veces contando con un presupuesto ya lo he hecho bastante grande para lo que son estos proyectos y bueno por supuesto ha habido un montón de cosas que no han funcionado bien el intento de colaboración profesional que hemos puesto en juego no nos ha ido demasiado bien de hecho muchos de los participantes nos han dicho que ha sido con lo que más han sufrido y demás y cosas que bueno pues con las que nos hemos enfrentado que nos gustaría poder seguir trabajando tales como tema como el amparo normativo de este tipo de intervenciones en el espacio público el espacio público está en la ciudad está cargado cargadísimo de normativa y se sobreponen un montón de competencias que todas funcionan fragmentadamente entonces el trabajar en el espacio público de esta manera pues pues hemos estado en la legalidad en muchas situaciones ¿no? protocolos para apoyar si queremos de verdad desde la institución apoyar proyectos de gestión cultural comunitaria hay que cambiar protocolos administrativos y bueno pues nada terminar diciendo que los aprendizajes son muchos y la verdad es que nos gustaría poder dejarlos por lo menos un poco limpio poder dar continuidad a algunos de estos proyectos por esto que se comentaba también esta mañana de los tiempos los tiempos del habitar los tiempos del habitar son largos y bueno ahora el panorama político que nos espera no sabemos muy bien hasta dónde vamos a poder continuar pero ojalá que sí que podamos por lo menos dejar en limpio algunos de estos aprendizajes que nos ha arrojado Imagina Madrid y nada más gracias muchas gracias Casila seguimos ya con el proyecto EIMA que va a presentar su directora artística María Antonio Oliver ella es creadora pedagoga y gestora cultural en el año 1989 en el año 1989 en el año 1989 comienza su propia compañía de danza compañía María Antonio Oliver a partir de ahí con una trayectoria internacional a partir de ahí aborda múltiples proyectos que siempre atravesados por la idea de multidisciplinaridad y procesos colaborativos y en el año 2010 funda el proyecto EIMA que es el que nos nos va a presentar sí bueno lo primero de todo salud por estar aquí todos todavía yo soy mucho más anárquica que Casila tengo aquí una chuleta para no perderme demasiado pero me lanzo no sé si conocéis Mallorca Mallorca es una isla maravillosa muy bonita en el Mediterráneo que no tenemos problemas como muchos de los casos que habéis hablado de despoblación no tenemos ningún problema al respeto al revés tenemos que controlar la saturación del turismo que nos invade entonces una de las cosas importantes a tener en cuenta ahí o que yo le doy ese espacio especial que es cómo cuidar lo autóctono y y cómo cuidar el concepto de de consumo dentro de de nuestro territorio hay la gestión de los recursos energéticos es algo muy importante entonces ahí peligramos y tenemos que gestionar muy muy fuerte entonces os explico eso porque la digamos que el límite entre lo urbano y lo rural en la isla se desdibuja bastante es decir la gente que somos ancestrales de ahí podemos tenemos como un espacio un poco esquizofrénico los que somos de pueblo hemos ido a vivir a la ciudad tenemos dos casas es algo muy normal tener dos casas vivir en la ciudad y vivir en el pueblo es una relación muy normalizada en cambio la gente que viene a vivir de fuera allí se sitúa como si yo me voy a vivir a Rusia no vivir en dos casas entonces es bastante diferente el concepto de territorio para nosotros que para los que llegan entonces el punto de partida del proyecto de EIMA sale de la necesidad de una compañía de danza que es nuestra compañía que estábamos residiendo en Palma que es la capital y durante mucho tiempo estuvimos buscando un lugar donde residir y donde desarrollar nuestros proyectos de creación y de relación con el territorio con la ciudad no encontramos fue totalmente imposible yo soy una gran defensora de ocupar los espacios públicos entonces me refugié a mi pueblo que se llama María de la Salud es un pueblo del centro de Mallorca con dos mil habitantes y allí hay el antiguo convento de las monjas que es un centro cultural que cuando llegamos allí estaba vacío de contenidos había una incipiente escuela de música pequeñita y nada más entonces pedimos permiso hicimos un intercambio regalamos redactamos un proyecto cultural para que el ayuntamiento pudiera usarlo dentro de su paquete líder que no sé que consiguió pero a nosotros nos puso un suelo de madera que es la herramienta básica que necesitamos para poder bailar entonces una vez situados allí para mí fue mi palabra era exploración es decir estamos aquí y vamos a ir vamos a tomarnos el tiempo para ir explorando donde nos estamos metiendo y qué relación vamos a establecer con la comunidad entonces como estábamos trabajando mucho teníamos muchísima energía entonces empezó a venir mucha gente y parte de ella eran nuestros amigos que eran actores de las series que estaba produciendo la televisión autonómica entonces era gente muy famosa entonces cuando nos sentábamos en la plaza del pueblo era una gran revolución entonces ahí empezó como un tipo de aceptación muy particular porque nadie nos llamó les importaba un poquito que una compañía de danza residiera allí es decir no había esa necesidad no existía pero a través de los famosos pues se nos escuchó se pusieron las orejas muy atentas entonces empezamos a vibrar y era todo muy orgánico hubo un desarrollo muy natural muy orgánico es decir la gente venía ensayábamos entrenábamos entonces empezamos a dar clases gente de toda Mallorca venía a tomar clases organizamos clases para los niños entonces hubo todo un proceso entonces luego yo como coreógrafa yo soy coreógrafa de mi propia compañía entonces yo tenía una curiosidad que era de trabajar sobre un tema colectivo pero no tenía ni idea de qué entonces hablando con mi madre que casi tenía 80 años en aquel momento hace 7 años hablando con ella ella me dio el tema que era que ella me reflejó que en los años 50 cuando ella era joven tenía 18 20 años ella no tenía identidad propia porque era la época franquista en un pueblo todo lo que ella tenía que desarrollar tenía que pedir permiso a su padre a su novio a su futuro marido entonces y yo tenía muchísima curiosidad de qué significaba una mujer en aquella época en el espacio público cuando ella salía de su casa y ella me decía que no ella no existía como individuo sino que siempre era un colectivo entonces yo tenía la referencia de la foto de ella y sus amigas cogidas del brazo ¿no? y para mí me fue fium digo vale ya lo tengo entonces como soy ancestral de ahí toda toda absolutamente toda mi familia es de ese pueblo entonces para mí es muy fácil porque yo soy hija de Dan Miquel Katink y Danabek Porcera es decir tengo una identidad muy fuerte entonces la gente te escucha si eres recién llegado no te escuchan tanto porque hay una necesidad de proteger la identidad y de ese reflejo de la identidad ancestral ¿no? eso es muy importante ahí entonces construimos un proyecto que se llamó Las Muchas porque mi padre las llevaba Las Muchas a ellas porque eran muchas muchas amigas en aquel momento y lo que pasó fue que por un lado yo obtuvimos un largo proceso de investigación donde ahí se desarrollaron muchísimos contenidos que perdí los archivos es decir que todos los archivos los llevamos en el cuerpo actualmente porque los archivos grabados los perdimos un disco duro que se rompió entonces trabajé con 11 mujeres que tenían cerca de 80 años de 70 a 80 años y donde ellas entregaron muchísima documentación información del territorio ¿no? y pasamos por muchas capas yo formateé hice un espectáculo hemos bailado durante 7 años es un espectáculo que todavía gira y pu 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 que para mí es un proyecto artístico luego hay mucha gente que lo toma como proyecto social para mí es artístico total y absoluto de ese proyecto derivó en otro entonces eso perdón explico eso porque ahí se nos abrieron unas compuertas muy grandes porque era dar visibilidad a una realidad es decir yo no estaba buscando provocar nada sino simplemente desde la necesidad como artística como artista sucedió ¿no? entonces era solamente exponer y vimos como esas mujeres que vivían siempre en el segundo plano de la visibilidad social porque son los hombres que están en la plaza del pueblo son los hombres que están en los bares son los hombres los que hablan de cómo realizar ellas están de camino no se paran en la plaza sino que están de camino entre la tienda su casa la casa de su madre o de la escuela ¿no? están siempre de camino entonces ellas cogieron mucho protagonismo y se desdibujaron prejuicios ¿no? entonces ahí desde este espacio de exploración yo me di cuenta que que la creación tenía una capacidad de juntar y de poder gaudí en catalá disfrutar disfrutar de vivir en comunidad que era algo que sucedía fuera de la típica fiesta que todo es comer y beber ¿no? entonces que podían suceder otros tipos de encuentros donde ellas podían expresarse de maneras que no tenía lugar en las fiestas típicas ¿no? bueno de ahí entonces nos quedamos recibiendo la aceptación fue muy valorada y de ahí empezamos a darle forma al espacio como centro de creación y hace un año y medio recibimos una ayuda del gobierno y le hemos podido dar como cara y en este centro de creación lo que hacemos es recibir proyectos de compañías tanto de Mallorca de Baleares como a nivel nacional e internacional y lo que hacemos es acompañamientos y situar el trabajo dentro de nuestro territorio es decir que las compañías hacen un intercambio enseñando su proceso de trabajo nunca pedimos que enseñen su producto entonces que formen parte de nuestro paisaje y la gente del pueblo y de no pueblo de otros lugares vienen a observar entonces se está desarrollando todo un tipo de escucha de lo artístico en modus de vida cotidiano y normal para la mente a eso que siguen las clases de cuerpo porque ha aparecido un concepto de cuerpo que no es el cuerpo del fitness sino es el cuerpo que pasa por un proceso de expresión y eso cambian conceptos no es solamente de fitness y de bienestar porque el cuerpo que pasa por la acción de la creación es un cuerpo que tiene la oportunidad de vivirse como cuerpo real aunque tengas 80 años o 6 o 8 pero también es un cuerpo emocional que tiene la oportunidad de expresarse y ahí hemos movilizado y hemos sembrado y recogido bellezas y entregas entonces en este hecho de poder participar casi sin darse cuenta porque yo como urbanita que retomaba mi vida en el pueblo y de ir y venir de la ciudad allí yo tenía la oportunidad de yo y mis compañeros es decir toda la gente que vivíamos en este proceso la oportunidad de compartir cervezas comidas charlas encuentros con gente que son carpinteros electricistas costureras gente con otros tipos de oficios y así ellos también a desdibujar lo extraordinario que es lo artístico ¿no? entonces ahí sin darnos cuenta hemos establecido como una serie de complicidades donde la timidez de lo extraordinario lo artístico queda lejano de nosotros no forma parte de nosotros ahí esa timidez como que se va cayendo ¿no? por capas se va cayendo paralelamente a esta rutina esa cotidianidad como centro de creación tenemos un festival que en realidad nació hace muchos años a partir de una petición de colaborar en un proyecto europeo entre las islas del occidente Córcega, Cordeña Sicilia y Mallorca tres minutos en ese un festival que se habló en el año 2003 y nosotros no salió era un interrec súper complicado no salió pero el gobierno de Mallorca apostó por él entonces nos dio la porción de dinero que nos correspondía porque lo pusimos sobre la mesa qué pasaba con la danza en el medio rural entonces yo levanté la mano y dije en mi pueblo danza cero pero hay una gente que son los adolescentes que organizan un concierto en medio del campo y eran unos chicos que dentro del pueblo nos los dejaban tocar y se fueron en medio del campo ¿no? entonces yo llegué con con un poco de dinero no era mucho pero era dinero ellos no tenían absolutamente nada entonces fuimos y compartimos espacio y recursos ellos de ahí llevan 20 años con un concierto con una fiesta que ahora es una rave que abarcan 5 y 6 mil personas que es una pasada pero siempre construido desde la energía de equipo de gente joven no se cobra nada y ellos son autogestionados se llama Rock and Rostoy y son autogestionados y sacan el dinero todo del bar después de 3 años yo me agoté porque trabajar con adolescentes es agotador me agoté absolutamente pero me di cuenta de que hubo un efecto el hecho de trabajar en el paisaje hubo dos efectos muy importantes que fue uno que la gente del pueblo que no era joven pudo bajar al campo y vivir la experiencia entonces se dieron cuenta de cómo ese paisaje les pertenecía y estaban como deslumbrados tanto por la observación desde esa otra mirada de ese espacio que les pertenece como también el deslumbramiento de lo que sucedía allí entonces ahí yo puse una atención de decir a ver cuidadín cuidadín con eso porque es muy fácil entrar en un consumo como en todas las cosas puedes entrar en un consumo de las artes escénicas muy 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 fácil ¿no? vamos a poner un poquito de imágenes porque este es el campo sí, termino ya estas son las mujeres maravillosas que colaboran y las residencias que hablábamos una sala maravillosa que tenemos allí en un espectáculo de la compañía los talleres los niños trabajamos con pedagogos con gente que se dedica a la educación hacemos laboratorios dedicados a ellos para poder reverberar todo eso las clases regulares los encuentros con la familia el trabajo con los niños y el festival donde es totalmente intergeneracional y es en medio del campo es un campo de Rostoy es cuando el campo está cegado un campo de trigo cegado es a nivel internacional recibimos gente muy diversa y lo que estamos intentando es hacer un trabajo para mí no es de consumo de espectáculos sino de me di cuenta después de tres experiencias eh cuidadín el primer año es arrancar y hacer posible algo es un trabajo de muchísimo esfuerzo de muchos caballos que tiran entonces dices es posible lo hacemos realidad el segundo año dices si, si, si sigue siendo posible el tercer año te das cuenta de lo que has realizado entonces es un lugar donde vivir experiencias no queremos morir de éxito no queremos ni 400 personas con 200 nos bastan pero 200 personas que quieran venir a vivir una experiencia en ello entonces por ejemplo este año aparte de los espectáculos estamos creando un proyecto de escucha de ponernos al lado de la gente del pueblo con una excusa tenemos una excusa que es hacer un trabajo sobre los caminos del pueblo para escuchar los relatos las cosas que ellos nos tienen que contar porque sin darnos cuenta sin darnos cuenta cuando te pones a trabajar con llevo dos años enamorada de una imagen de una pareja mayor andando simplemente lo que hacen es ir a pasear todos los días y yo me enamoré perdidamente y conseguimos la imagen y ellos me enseñaron muchísimo solamente con el hecho ¿le puedes dar al play por favor que es una peli? solamente con el hecho de ir a andar y grabar con ellos ellos me enseñaron como a través de escucharlos ellos me hicieron un montón de regalos un montonazo entonces yo dije yo lo único que tengo que hacer es ir y escuchar grabar y tener ahí disponer de los mensajes que ellos lanzan a partir de la excusa de cartografiar los caminos que forman parte de nuestra memoria que hay mucha gente del pueblo que ya no anota en su mente colectiva en su archivo los nombres que se han perdido porque ya no los recorre son caminos que en la memoria de los que han vivido esa economía agraria porque ahora es una economía de servicios pero los que han vivido la economía agraria son unos caminos que tienen muchísimo sentido del ir y venir y luego ahora hay los caminos de las casas de vacaciones pero también hay un camino muy importante que son los adolescentes que es la realidad de la gente joven de ahí y como que son en bicicleta y ellos tienen también muchas cosas que contar me paro gracias a los tres yo creo que son tres proyectos fantásticos de ejemplo de creación de espacios de producción y reproducción y también os agradezco que hayáis compartido críticas y que incluso fracasos creo que es muy constructivo también aportar eso al discurso y yo creo que hay tiempo aunque sea para una pregunta si os apetece a alguien coger el micro y hacer alguna pregunta Sí, hola quería saber un poco si puedes comentar el por qué no funcionó con el tema de la participación de los profesionales en vuestro caso en Madrid Lo que no funcionó bien era no funcionó lo colaborativo nosotros bueno creo que a lo mejor hemos ido en la conceptualización del programa un poco ambiciosos y dijimos bueno pues vamos a poner una dificultad más que es digamos hacer que porque dijimos en vez de hacer una convocatoria competitiva donde elijamos una buena idea la que el jurado decida para cada uno de los nueve lugares vamos a elegir más de una en esa lógica de bueno decir y vamos a intentar forzar esa colaboración de los que se eligiesen pero además también por no perder ideas buenas que había si eligen más de una para cada uno pues te puedes quedar con alguna más y no pues porque creo que bueno eso sí estamos demasiado hay mucha cultura de la colaboración en nuestra sociedad desgraciadamente para colaborar aunque solo sea profesionalmente tienes que ser o en todos los en todos los tipos de reggae de colaboración creo que tienes que ser muy generoso a veces de decir bueno pues si tenemos que montar un único proyecto y mi idea es esta mi idea es esta probablemente parte de tu idea tenga que caer para que entre parte de la otra o sea porque tienes que encajar y así es tan fácil parece entonces al final ha habido algunas fusiones maravillosas también lo digo en algunos de los casos se ha fusionado de tal manera que algunos han dejado atrás completamente su idea completamente han dicho no la buena es la tuya o la buena es esta y vamos a por esa o en otros ha habido una fusión pues más de intersección una parte de tal y en otras pues no ha podido ser tanto entonces han trabajado muy en paralelo de vez en cuando se hacían un guiño para disimular pero pero han trabajado bastante en paralelo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ahora que seguir intentándolo bueno pues lo dejamos aquí porque vamos un poco fuera de tiempo muchas gracias a todos gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.